...ponernos ante sujetos de este tipo. Por otro lado, fíjese que en momentos de terror padeció una abuelita junto con sus dos nietas, esto en el vecino municipio de Ramos Arispe, después de que una fuga de gas generó un fuerte incendio en la cocina de su vivienda, ubicada en la colonia Las Esperanzas. Por fortuna, pues este percance únicamente dejó daños materiales. Tenga usted mucho cuidado. Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte incendio suscitado en un domicilio de la colonia Las Esperanzas en Ramos Arispe, el cual fue provocado por una fuga de gas en la estufa. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en un domicilio de la calle Pablo L. Sidar, en el sector antes mencionado, donde se encontraba una mujer de 68 años con sus dos nietas. La mujer indicó que pretendía preparar café para desayunar y acudió a la cocina, prendió la estufa y se detonó un flamazo que alcanzó las cortinas y posteriormente se extendió por toda la planta baja. La rápida acción de la mujer le permitió rescatar a sus nietas, que se encontraban dormidas en una de las habitaciones y las puso a salvo al exterior del domicilio, para después dar aviso al 911. Los bomberos llegaron de inmediato y controlaron las llamas, determinando que por fortuna la estructura no había sufrido daños y solo había pérdidas materiales en muebles de cocina y aparatos electrónicos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.